¡A ver qué le ríos! Tengo ahora mismo la sensación, tengo la misma altura, el traje más o menos comprado en el mismo sitio y no traigo un sobre negro pero sí traigo una carpeta negra. ¿A quién puedo parecerme? Pues sí, más o menos a él. Así que aquí está la deliberación del jurado. Creo que en este momento lo que toca es llamar a los participantes que están como un flan. Algunos están quemaditos por los nervios. Aquí están los 18 participantes, los 18 finalistas, a Mr. Cosmos España 2016. ¡Aplausos! ¡Fuerte ese aplauso a los 18 finalistas! Y uno de ellos, que esta noche, dentro de unos minutos, será nuestro Mr. Cosmos España 2016. Voy a ponerme así para que no me veáis la carpeta, que os veo que tenéis la vista mular. Vamos a empezar por entregar la banda de Mr. Cosmos Simpatía España 2016. Ruego que suba al escenario para poner la banda, Cristian Fuentes, Mr. Cosmos Ávila 2017. No sé si los compañeros de las cámaras oficiales en este punto estoy bien o me salgo de plano. Si queréis que me... Estoy bien aquí, ¿verdad? Pues bien, el ganador de Mr. Cosmos Simpatía España 2016 es Mr. Cosmos Palencia. Ruego que te pongas por aquí, te pasas al frente. ¿Aquí mejor? No, en el mismo lugar. Pero no mire. A continuación... Néstor, ¿es que nos han dicho qué más atrás? Es decir, que cuando terminen que vuelvan a su sitio. Vale, chicos. Vamos a continuación con Mr. Cosmos Popular España 2016. Ruego, por favor, que suba al escenario. Jorge González, Mr. Cosmos Almería 2017. ¡Gracias! Y Mr. Cosmos Popular España 2016 es Mr. Cosmos Tenerife. ¡Gracias! 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 Enhorabuena. A continuación, vamos con Mr. Cosmos Fitness España 2016. Ruego igualmente que suba al escenario María Jesús García, Miss Cosmos Almería 2017. Y Mr. Cosmos Fitness España 2016 es Mr. Cosmos Castellón. ¡Gracias! 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 Vamos a seguir con Mr. Cosmos Fotogenia España 2016. Ruego que suba, por favor. ¡Gracias! 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 ¡EVERALREX! Y Mr. Cosmos Fotogenia España 2016. es Mr. Cosmos Melilla. Ruego por favor que salga de Bambalina, Néstor Jiménez, el delegado del certamen en Almería, Miss y Mr. Cosmos. Vamos con Mr. Cosmos Elegancia. Y atención porque Mr. Cosmos Elegancia España 2016 es... Mr. Cosmos Córdoba. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Enhorabuena también. Vamos con Mr. Cosmos, Model España 2016. Ruego, por favor, a nuestro gerente, a nuestro responsable, Alejandro Ortega, que suba al escenario. Gracias, Alejandro, gerente del certamen de belleza Miss y Mr. España. Vamos con Mr. Cosmos, Model España 2016. Mr. Cosmos, Model España 2016. Mr. Cosmos, Lugo. Vamos a seguir con las deliberaciones del jurado y en esta ocasión nos vamos ya acercando al título. Yo no sé si es posible que pudiera arrepentirse una banda. ¿Podría darse el caso? Pues bien, quinto, Mr. Cosmos, España. Ruego que suba al escenario Miss Cosmos, Madrid 2016. Zaira Naranjo, por favor. Muchísimas gracias. ¿Preparada? Pues, quinto Mr. Cosmos, España 2016 para... Mr. Cosmos, Huelva. ¡Vuelva! ¡Vuelva! no vaya a mirar vamos con el cuarto Mr. Cosmos España para ello por favor Miss Cosmos Elegancia España 2016 Lucía Peregrín sube al escenario vamos chicos que se note Lucía, ¿estás preparada? Mister cuarto Mr. Cosmos España 2016 Mister Cosmos Ceuta y ese público que se me ve acá arriba porque estamos muy cerca de conocer el ganador vamos con el tercer Mr. por favor Néstor delegado en Almería de Miss y Mr. Cosmos España pues bien tercer ya nos acercamos tercer Mr. Cosmos España 2016 Mister Cosmos Madri Madri vamos a conocer vamos a conocer a nuestro segundo Mr. ¿están ustedes nerviosos? Sí yo sí que lo estoy y no es la primera final sí, la primera final nacional chicos, estoy como un flanco y hasta ahora esto no lo había conseguido nadie no un presentador que ya lleva un tiempo en las batallas también judiciales por favor que suba Rocío Muñoz segunda Miss Cosmos España Rocío esta noche es nuestra princesa de cuentos encantados Rocío, ¿preparada para esa responsabilidad? pues atención porque el segundo Mr. Cosmos España 2016 es Mr. Cosmos Murcia esta noche a José la hora Easy nada Este es ese momento en el que no puedo mirar para allá Porque lo he hecho hace un momento Y he visto miradas cómplices entre unos y otros Y no voy a decir todo lo que he visto Me lo voy a reservar como secreto del sumario Pero, vámonos Compañeros, nos venimos arriba Pero antes voy a pedirle por favor Que suba al escenario Nazaret, la marca Miss Cosmos España 2016 Y Alejandro, Alex Ortega Gerente de Miss y Mr. Cosmos España Chicos, la suerte está echada Vámonos arriba, público El ganador Del título oficial Mr. Cosmos España 2016 Es Mr. Cosmos Caddy Enhorabuena a Mr. Cosmos España 2016 Jaime de León Fuertes aplausos, señoras y señores Nuestro Mr. España Mr. Cosmos de España 2016 S E José awesome ¡Gracias! 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 Fuerte ese aplauso a los cinco finalistas y a nuestro ganador, a nuestro nuevo Mister Cosmos España 2016. ¡Gracias! 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 Y enhorabuena a la provincia de Cádiz. ¡Gracias! 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 Por favor, fuerte el aplauso a todos los finalistas que han hecho una labor magnífica y que todos eran merecedores del título final. ¡Gracias! Muchísimas gracias, chicos. Porque ha sido noble vuestra y fuerte representación. ¡Gracias! A compartirlo con los compañeros Que merecían también el triunfo Y a todos ustedes Muchísimas gracias Y hasta el año que viene No, 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 no No puedo hacer la foto, ¿vale? No puedo hacer la foto No, tómalas tú Ahora la tomamos ¡Gracias! ¡Gracias!